Hey, evo, evo no mucho Veni Get y ko En mané ni el fuma Mi bebé y tu fumas pa' y alíbalo y él no es piggy Mi bebé y tu fumas mucho alíbalo y él no es ass Ibalo y tú no es libalo, tú no es libalo Fuma mucho alíbalo No seas libalo, mucho libalo, libalo, mucho libalo Y mi � faro no esИng químico Mucho docia y mi tía Mucho docia y mi tía Mucho. 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 Oh, Tony. Te da lo que me guinta. Te da así, te da lo que me guinta. Te lo putelin. Te lo putelin. Lo que me la paseo muy bien sin inquietudes. Tengo lo que tú quieres aquí y no te apures. Entente en cuerpo del paseo el que tu cuerpo sude. El dueño de la música que tú puedes sacudir. El dueño de la música que tú puedes acudir. El dueño de la música que tu cuerpo sude. El dueño de la música que tu cuerpo sude. El baño lo vamos a matar. Tu juri sacude, tu cuerpo sude. Tu juri sacude, tu juri sacude. Tu juri sacude, tu juri sacude. Tu juri sacude. El último lucho. Me saltearte, me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me peleaste. Me envolviste, me ganaste y me juzgaste. Cuando vamo' a doleras conmigo te guiaste. Me envolviste, me ganaste y me juzgaste. Me miraste, te soltaste, me jalaste por la mano y me peleaste. Me conocí como me bailaste, me periste. Nos pasamos en el buqueo. Mi casa. Tiene el tronky, yo tengo la combi Crueba de mi monchi, ponme trae mi tronky Tiene rolling, tiene el monkey Que tú no le metes, mami I'm sorry Tiene rolling, me tú no le metes, mami I'm sorry Ponme trae mi tronky Tiene que ver lo que me guía Tiene que ver la cigarra, de ver lo que me guía En vez de uno son tres, vivo vivo un montón y chucky. Siempre haciendo algo distinto, poniendo a los cuerdos. Toda la puta es bicho, ¿sabe por qué? Porque ellos son fumones. Son fumones, son fumones, son fumones.